Bien, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo entrar a la BIOS, a la BIOS del Tablet, se llama UEFI, ¿vale? Las nuevas BIOS que traen. Y nada, hay dos formas de entrar. Una, nada más que inicias el Tablet con un teclado, pulsando la tecla Escape y otra directamente estando en Windows. Os voy a enseñar esta primera, estando en Windows. Simplemente le damos al icono de notificaciones, nos vamos a todas las configuraciones, nos vamos aquí abajo a actualización y seguridad y entramos en recuperación. Y le damos a reiniciar ahora en donde pone inicio avanzado. Bien, este ya es el menú, le damos a solucionar problemas, opciones avanzadas y como veis aquí ya tiene configuración de firmware UEFI. Ahí es donde tenemos la BIOS, la BIOS que conocemos todos. Y reiniciar. Importante deciros que os hace falta a la fuerza un teclado, porque una vez que reiniciamos en la BIOS, la única forma que tienes de moverte es con un teclado. No funciona el táctil. Así que aquí nos aparece este menú. Aquí está el Secure Bot, que esto es lo que se habla mucho de desactivarlo, para poder iniciar desde un pendrive y demás. Lo habréis leído seguramente si habéis buscado algo de eso. Boot Manager. Y aquí pone SCU, sería la BIOS. La BIOS que conocemos todos de toda la vida. Entonces con el teclado nos vamos moviendo y OK para seleccionar. Vamos a OK. Y listo. Aquí ya tenemos las opciones, como veis. Avanzado, Power, Boot. Y aquí tenemos las opciones de inicio. Así que nada, esa es la forma de entrar desde Windows y cómo entrar aquí en la BIOS. Y ahora simplemente os voy a enseñar cómo entrar con un teclado nada más encender tablet. Que es tan simple como encender tablet y pulsar rápidamente el escape. Y saldrá aquí. Así que bueno. Vamos a salir. Y yes. Le damos escape. Mentira, a ver si puedo apagarla. Vamos a apagarla. Aquí pulsando el botón. Bien. Ya está apagada. Ahora lo que hacemos es. La encendemos. Y pulsamos escape rápidamente. Y listo. Ya nos va a salir directamente el menú. Y nos diríamos aquí abajo otra vez. A SCU. Y entraríamos en la BIOS. Pues así de simple. Vamos a… Y Laura. Y ya nos va a ir. 持ие. Gracias por ver el video.